Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es En María, modelo de amistad con Dios. Vamos a empezar con la anunciación. ¿Te acuerdas que un ángel es enviado por Dios, por la cual no se equivoca? Busca entre las mujeres la que va a ser la madre de Dios. El ángel le saluda a María y le dice, Bendita tú entre las mujeres, el ángel reconoce la grandeza de Dios, obra en María. Fue un mensajero de Dios quien la alaba, por lo cual nosotros, con mayor razón, hemos de hacerlo. Acuérdate que María es una mujer sin pecado. Por eso fue la elegida entre todas las mujeres. Como te decía, ya sabemos quién es María. Pero, ¿cuál es la función de María? No solamente es en que en ella se va a engendrar y va a dar a luz al Hijo de Dios, sino también porque lo acompañó en su crecimiento humano. La misión de María es dirigida a un hijo tan singular. María presenta algunas características particulares con respecto al papel que desempeñan las demás madres. Quiere decir que María es el ejemplo de madre. Así como cada uno de nosotros tenemos a nuestra mamá. Que a pesar de muchas cosas que podemos ver en nuestras mamás, María es el ejemplo vivo. Es ese ejemplo que nunca se separó de su Hijo. Desde el momento en la cual ella pudo dar a luz a Jesús, ella siguió hasta cuando Jesús tuvo sus 33 años de vida y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nunca se despegó de su Hijo. Es por eso que en María se sobrecoge ante la visita del ángel Gabriel, en un profundo silencio, donde llena su interior, ya que es acostumbrada a meditar las palabras del Señor. Ese silencio interior hace que permita estar en sintonía con el Señor, aún en medio de nuestras actividades cotidianas. ¿Qué quiere decir? Que María, antes de ser la madre de Jesús, ella era una persona común y corriente. Pero ante los ojos de Dios, ya estaba con ella. Ya estaba designada. Pero ella también lavaba, cocinaba, ayudaba a su mamá, a su papá, hacía todos los quehaceres de la casa. Por eso es que se dice que también María cumple las promesas de Dios, porque ella desde muy pequeña, ya que estaba en el pueblo de Israel, ya que tú también sabes que en ese lugar eran esclavos, seguía un poco lo que era la esclavitud, ya no como antes, pero ella siempre meritaba. Y su confianza era siempre ciega ante Dios. Todo lo que decía Dios, ella lo hacía. Sus acciones eran muy buenas. Ella ha dejado que Dios sea el centro de su vida. Y siempre está abierta al amor de Dios. ¿Qué aprendemos en María? En María aprendemos a confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. Y con nosotros nos va a hacer una excepción, porque Él es infinitamente bueno y fiel. María también se pone en disponibilidad al plan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ella muestra totalmente lo que Dios le pide. Esta actitud es la de un corazón que se ha educado en decir sí, primero en los demás que en sí mismo. También aprendemos en María a tener esa apertura, como la generosidad sin medida que se entrega por completo, y por amor a Dios y a los demás. Esto también nos hace reflexionar que la crianza de María era muy distinta. ¿Por qué? Porque su madre Ana y su padre Joaquín les enseñó todas esas disponibilidades. ¿Con qué? Con la ayuda de Dios. Porque a través de sus padres hace que María sea como es. Y así poder ser la madre de Dios o la madre de Jesús. Y como te decía, María también escuchaba muy atenta en el momento que el ángel le revelaba que iba a ser la madre. Por eso ella estaba muy, pero muy pensativa en ella misma. Ya que ella se iba a disponer y a dejar que lo que Dios a través del ángel le había dicho que iba a ser la madre de Jesús, ella medita. ¿Y qué aprendemos en María? En escuchar a Dios en silencio y en medio de las circunstancias concretas de nuestra vida. Y pidámosle que nos ayude a mantener nuestro corazón abierto a su palabra. Claro, porque acuérdate que María tampoco fue fácil. ¿Por qué? Porque ella tenía a un personaje muy importante, que era José, que era su pretendiente. ¿Y qué pasaba? Que José nunca la había tocado. Bueno, ¿qué es lo que también la gente iba a decir? Pero gracias a Dios fue que todo esto se pudo solucionar. ¿Por qué? Porque Dios también le mandó un ángel a través de un sueño a José. Y por eso es que se dice que José y María son los personajes más importantes en la vida terrenal porque reflejan cómo deberían ser nuestros padres aquí en la tierra. La actitud de María nos hace preguntarnos sobre el sentido profundo de las palabras del mensajero de Dios, que es el ángel Gabriel. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón, fueron sus preguntas que él o que ella le dijo al ángel. ¿Cómo yo voy a poder ser madre si ningún varón me ha tocado? Ella empezó a preguntar. Pero su pregunta no es fruto de la duda, sino fruto de un anhelo mayor de luz para poder descubrir la profundidad de su misión. En ella está el deseo de responder con mayor fidelidad y generosidad. ¿Qué aprendemos también en María? A tener un corazón inquieto, que no descanse hasta dar la gloria a Dios con nuestra vida. Acuérdate, mi querido alumno o alumna, que María era de carne y hueso como cualquiera de nosotras. Era un adolescente que jugaba, lavaba, planchaba, hacía sus quehaceres, ayudaba a sus padres y hacía muchas cosas como nosotras. Entonces, como ser humano, ella también preguntó. Pero, como dice acá, no preguntó por una duda, sino preguntó para así poder descubrir un poco más lo que Dios quería en ella. Y es así donde ella, pues, es la madre de Jesús. Entonces, la misión de María constituye en una realización muy concreta, donde esto se hace universal de la palabra mujer, dentro y más allá de los confines visibles de la iglesia, ya que muestra la vocación única de María. Es inseparable de la vocación de la humanidad, y en particular de toda mujer, que se ilumina con la misión de María, proclamada primera aliada de Dios contra Satanás y el mal. ¿Por qué? Porque María es la única mujer que pudo contra el maligno, contra Satanás. Ella es la mujer divina, que a pesar de que es una mujer de carne y hueso como todas nosotras, ella sí tuvo esa valentía, esa fortaleza, y también junto con su inteligencia, que le pudo dar sabiduría a Dios al no cometer un error. Y ella pudo ser la madre de Dios y de Jesús. Y como te decía, la Virgen María acompañó y animó siempre a los apóstoles en su misión, hasta que Dios la llevó al cielo. Tanto lo amaba Dios, que le pidió a los ángeles que la llevaran su cuerpo y alma junto a él, en lo que conocemos como la Asunción, y es celebrada el 15 de agosto. Quiere decir que fue la única mujer que fue llevada en cuerpo y alma junto con Dios y con Jesús. ¿Y cómo se llama? La Asunción a los cielos. Por eso es desde que el cielo, la Virgen María nos acompaña y nunca nos ha dejado solos. Nuestra madre es una. Sin embargo, han surgido en el mundo diferentes nombres de la que la llamamos. ¿Cómo se le llama? Advocaciones Marianas. ¿Qué significa Advocaciones Marianas? significa que María se ha presentado en varios lugares y ha tomado, por eso, un nombre acompañado. María de Fátima. ¿Por qué? Porque se apareció en Fátima. Y todo esto lo vamos a ver después en la siguiente clase, la próxima semana. Por eso que María tiene estos nombres y se les llama Advocaciones Marianas porque se ha aparecido en otros lugares para entregarnos siempre un lindo mensaje. Mis queridos alumnos, tenemos esta oración muy importante de María que es la salve. Empieza así. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Date cuenta lo que nos puede decir. Ella es Reina y Madre de Misericordia de todos nosotros. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Está dando que nos está reflejando todas sus fortalezas. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Acuérdate que nuestros primeros padres fueron Adán y Eva. Suspirando, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Claro, por todas las cosas que nos pasan entre buenas y malas. Y ella va a ser nuestra abogada. ¿De dónde? Del cielo. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Y por eso dice, ¿no? Ni después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. ¿Habla de quién? Habla cuando ella era madre. Que lo tuvo en su vientre. Como a cada uno de nosotros. Igual como nuestras mamás. Pero, ¿qué es lo que hace admiración? Es cuando dice, ¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! O sea, lo estamos aclamando por ser la madre de Dios. Por ser la madre de Jesús. Y que ruega por nosotros. ¿Para qué? Para poder alcanzar la promesa de quién? Las promesas de Jesucristo. ¿Te das cuenta que la oración no es solamente repetirla? Sino que cada palabra o cada párrafo tiene un significado. Y ese significado es para cada uno de nosotros. Nosotros no oramos o no rezamos para ellos. Ellos no lo necesitan. Lo que lo necesitan somos nosotros. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vamos a hacer la actividad en clase en línea. Todas estas preguntas lo vamos a realizar junto con la profesora. En clase. Ya no habrá actividad para responder porque se va a realizar todo en la clase de hoy. Hasta la siguiente clase queridos alumnos.